Y el atentado contra el empresario y líder político fue por pertenecer al Partido Centro Democrático del senador Álvaro Uribe Vélez. Los tres artefactos destruyeron totalmente la finca del dirigente. Este es el vehículo cargado con plátano de donde lanzaron los cilindros bombas contra la finca del empresario precandidato a la alcaldía de Saravena. Tres artefactos explosivos destruyeron totalmente su propiedad. En las horas de la tarde yo me encontraba acá con los muchachos, con los del esquema, mirando unas obras que se están haciendo acá dentro de la finca. Salí faltando un cuarto de hora para las seis de la tarde. Ya estaba en el centro cuando escucho que se oyeron las detonaciones. Entonces los muchachos llamaron acá al señor de la finca para preguntarle por qué lado había sido. Digo, no, fue acá dentro de la finca y estoy herido. Entonces salimos corriendo y nos vinimos a ver qué era lo que estaba pasando cuando llegamos acá. Ya esto estaba totalmente en llamas, viendo los destrozos, viendo todo como quedó muy triste. Según el líder político de Saravena, el ataque al parecer se produce porque pertenece al partido político del senador Álvaro Uribe Vélez. Eso es lo que se da a entender en este caso, ¿sí? Y aquí no hay de otra, no tengo ninguna otra, otra, eso es, ¿sí? O sea, por pertenecer uno a, aquí es un pecado pertenecer uno al centro democrático. Es como se dice colgarse uno la lápida al cuello. El vehículo con los explosivos fue ubicado a tan solo 100 metros de la finca del dirigente político. Pasando la calle, más o menos, digamos, 100 metros, ¿sí? Y viendo por lo menos, si es por cualquier cosa, el batallón, primero está el aeropuerto y después está el batallón, ¿sí? Entonces no me explico por qué van a, si es contra el batallón, si es contra el ejército, si es contra la fuerza pública. No entiendo por qué viene a apuntar todo hacia la finca, por qué me acaban el predio a mí. Este sería el segundo atentado que sufre el empresario y dirigente político de Saravena. Ya yo he sufrido dos atentados por parte del ELN. Para nadie es un secreto, ya sé en el 2013 y en el 2015. Yair Corredor solicitó al Gobierno Nacional que se le refuerce el esquema de seguridad a él y a su familia. Que me garanticen mi seguridad, que coloquen más pie de fuerza, que me refuercen mi esquema de seguridad a mí y a mi familia. Porque en este momento estamos, pues yo, el único que cuento con esquema soy yo, mi familia no. Y pediría al Gobierno que ponga más los ojos sobre nuestra región, sobre Arauca, porque ya estamos cansados de tanta injusticia, de tanta barbarie. Mire cómo le acaban a algo, a unas personas, a una familia, que hemos trabajado toda una vida acá en Saravena, que no le hemos robado un peso a nadie, que no le hemos quitado un peso a nadie. Y mire cómo acaban con un patrimonio en segundos, porque esto es cuestión de segundos, que acaban con todo, con todo lo que tiene una persona. Los daños son incalculables, que causó el atentado terrorista en su propiedad. Mire, por lo menos como usted ve ahí, se ven uno, dos, tres, cuatro carros que están incinerados. La bodega donde yo tenía toda la herramienta de trabajo, yo he trabajado como contratista, tengo toda la herramienta ahí, martillos, mezcladoras, todo lo que es herramienta de construcción mezclado, todo, todo que va ahí, todo que va incinerado. Según Yair Corredor, pensará si continúa con la precandidatura a la alcaldía de Saravena por Centro Democrático. No, lo voy a pensar porque está en juego mi integridad, mi familia, ¿cierto? Entonces tendría que pensarlo mucho. Pero vamos a ver, Dios es el que nos da la fortaleza y nos dice hasta dónde continuamos o hasta dónde no continuamos. Pero la idea es esa, Carlos, la idea es continuar en nuestro Saravena, queremos mucho, quiero mucho a Saravena. Si no quisiéramos a Saravena, si yo no quisiera a Saravena, no estuviera acá hace rato. Pero esto es una región muy, muy buena, muy próspera. Pero desafortunadamente los violentos quieren acabarnos. El empresario y dirigente político solo cuenta con un esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección.